No Dime que me necesitas para vivir Que nadie en el mundo te hará más feliz Que no me has olvidado Como que soy el remedio para tu dolor Que sigo metido en tu corazón Dime que me lo creo Nunca imaginé mi amor que llegaría este día Si me prometiste ayer que no me dejarías Dos minutos de ti necesito mi amor No ves que estoy muriendo Dos minutos de ti tan cerca de tu piel Tan cerca de tus besos Dos minutos de ti solo para saber Que me sigues queriendo Dos minutos de ti no te vayas mi amor Mi vida es un infierno Precisamente ahora que te imaginamos de mi caminar Precisamente ahora que da algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te hace sueñar de mi mente Precisamente ahora que el levante seca la ropa mojar Precisamente ahora mira ya no llueve Precisamente ahora que eso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Tú no me llores más Que enciendes mi pena No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se arroca entre la grima Arras por la soledad Que se cuelan nuestras vidas Sin niña más Para que te enamores La musiquera De vuelta por tu barrio Casi todos los días sin desayunar Me encuentro a tu familia y nunca se detiene A saludarme Yo busco entre la gente La cara más bonita que se pueda imaginar No quererme sin Tenerte No, 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 no No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi pena No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Tú no me llores más Que enciendes mi pena Tiempo se aborca entre la grima Tú no vas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas No habrá rincones para las dudas No habrá tu noche oscuridad Y no son reflejos de amargura Contigo volveremos a soñar No me llores más No, no, no No, 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 no No me llores más No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Tiempo se agota Entre la grima Barrotas por la soledad Y se cuelan nuestras vidas Sin jamás Sin que los minutos me parecen años Como te extraño Quiero verte No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Sin ti los minutos me parecen años Como te extraño Quiero verte Quiero verte Siento tu perfume Aquí en mi cama No se extraña Quiero verte No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Tú sabes mi reina Te quiero como ninguna Contigo yo vería la luna A mi vez que dejas Te llevaré por las estrellas Yo te llevaré por las estrellas Mi ser Yo verte Quiero verte Mi niña quiero verte Pienso que todo el día Cómo le hago pa' tenerte Tú me haces falta Sin ti no puedo estar A su suena referente Pasa, pasa el tiempo y de ti no sé nada Una llamada que me acerqué Ay, solo una sonrisa tú ya bastaría Para curar esta herida Y te fallé porque otros labios yo besé Con imbécil yo me equivoqué Amor vuelve Y caí, no pensaba que era tan feliz Todo, todo lo perdí Amor vuelve No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir, no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Y me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir, no puedo vivir Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Llueve, la lluvia, la lluvia se me hace melancolía Con gotas del amor Con gotas del amor que ayer tenía Golpeándome la herida del amor Llueve, añoro la dulzura de tus besos Extraño los latidos en mi pecho En cada brazo hablaban del amor Llueve, añoro la luz Llueve, añoro la lluvia Llueve, añoro la lluvia La lluvia me transporta a aquel pasado Cuando gustaba estar enamorado Cuando en la vida éramos tú y yo Llueve, añoro la lluvia Llueve, añoro la lluvia Llueve, añoro la lluvia Que la lluvia resata sin saberlo Como tampoco supo que te ame Llueve, añoro la lluvia Contengo lo sensual de tu figura Acercándote a mí como la luna Que rompe oscuridad con su fulgo Llueve, añoro la lluvia Y reina, la herida del amor Está sacada con tu nombre Moriste Llueve, añoro la lluvia La lluvia me transporta a aquel pasado Cuando gustaba estar enamorado Cuando en la vida éramos tú y yo Llueve, llueve Y están mojando mi alma los recuerdos Que la lluvia desata sin saberlo Como tampoco supo que te ame Llueve, llueve Aún tengo lo sensual de tu figura Acercándote a mí como la luna Que rompe oscuridad con su fulgar Llueve, llueve Llueve, llueve Llueve, llueve Quiero esta noche Escaparme y me duerme en tus sueños Atenirme sus amores Sentirme en tu ruedón Y a convertirme en el viento Acercar la distancia Atenirme un esfuerzo De sol y nostalgia Y te espero cada minuto Y yo cuando se los son mis ansias Y con tanto la sabe del cielo Hoy te quiero Y te espero cada minuto Y yo cuando se los son mis ansias Y con tanto la sabe del cielo Hoy te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera Primavera del amor Llévame contigo amor sin miedo Quiero ser tu prisionero El suelo del amor Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cuando me dicen ¿Qué tal les vas? Como es que tardes Ya no sé Ni dónde estás ¿Por qué me tienen que hablar de ti? Como les digo Que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo, todo me recuerda a ti Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Quiero ser el primero Que te besé la boca Quiero ser el primero Que te haga amanecer Y que salies contigo Lo mucho que te quiero Aunque no lo demuestres Sé muy bien que me queres Y al amanecer Tu cuerpo a abrazar Amor no quisiera Amarte una vez más Sola